¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al sexto día de la opción diferente de los sábados por la noche. Y vamos a empezar ya con la primera nota que tenemos para ustedes. Este verano ha sido un verano sin playas, sin piscinas y con la salud mental completamente descuidada. Reconozcamos que esta segunda cuarentena nos ha golpeado a todos. La razón por la cual nuestra compañera Paola Arce nos trae una ruta de diversión sin playas. Pero con mucha adrenalina, disfrútenla. ¡Eso es para que mueva la chapa! El sexto día, deja que la adrenalina recorra todas tus venas. ¡A toda velocidad! Hoy, en el sexto día, nos liberamos del estrés con un versus de paintball. ¡Ey! ¡Pero a mí te salió una! ¡No hay más! ¡No hay! ¿Alguna vez la has sentido? ¿Qué? El paintball. ¡Ah, ya! La bala, la bala, no, es mi primera vez. ¿Duele? La primera vez siempre duele. ¡Oh! Bueno, ya, entonces enseñan a usarla. ¡Oh! Nosotros somos el team al sexto día. Le ponemos barra, valor y entrega. Porque somos los reyes de la calle. Y hoy, ¡vamos a ganar! Nosotros somos el team Tik Tok. Y el día de hoy hemos venido a destruir a los chicos de Al Sexto Día. Y le vamos a ganar al equipo de Al Sexto Día. ¡Oh! Y nos aventuramos al parque de los inflables más grande del mundo. Y nos aventuramos al equipo de Al Sexto Día. ¡Caramba! Oye, ese modelo... Ay, ¿por qué acepté? ¿En qué consiste el juego del puesta de la periódica? ¡Vamos, amigos! ¡Tú puedes! Yo le voy al chivolo. Yo le voy al chivolo. ¡Vámonos! ¡Directito pa'l cielo! ¡Woo! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja, ja! Que tire la primera bala el que esté libre del estrés de las cuarentenas. Y con las playas cerradas en pleno verano, hay que buscar otras divertidas opciones donde les garantizan el distanciamiento social que no podrás evitar, sobre todo si tienes a alguien tratando de dispararte. Te dije, es un juego muy dinámico en el cual hay mucha comunicación. Entonces, es una guerra simulada y tenemos que movernos rápidamente para poder eliminar al otro equipo. El escenario, desde hace tres años, de un juego de guerra, estrategia y sangre. Falsa, obviamente. Ahora, Luis Carlos, ¿a partir de qué edad pueden venir a practicar este deporte? En el caso del paintball, a partir de diez años. Y en el caso de este juego, que se llama gelball, a partir de ocho años. ¿Qué pasa? Que el impacto es mucho más suave. Ese utiliza unas baterías para que impulse la bala, ¿no? Las balas son mucho más chiquitas y son unas balas de gel. A ver. Ah, miren. Son mucho más chiquitas y son suavecitas. O sea, esas no duelen. No duelen. La indumentaria que se nos entrega a todas las personas que venimos a jugar siempre, sea primera, segunda o tercera vez, es el uniforme, unos guantes. Guantes. ¿Ok? También tenemos un chaleco de protección. Esta es la careta de seguridad. ¿Ok? Nos protege todo el rostro. Esta es una marcadora mecánica y de gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una marcadora que solo va a hacer un tiro a la vez. Bien, ya estoy listo. Espera, espera, espera. Tenemos que recordar que para poder colocarnos el casco hay que quitarnos las máscaras. Ahora, te digo que no te preocupes. Nosotros cumplimos con todos los parámetros de bioseguridad. Tenemos una cámara de desinfección UV. Pero para una buena guerra de paintball, hace falta unos contrincantes de peso. Nosotros somos el Team TikToker, los mejores TikTokers del Perú. Y el día de hoy hemos venido a instruir a los chicos del sexto día porque nosotros tenemos la combi completa. Perseverancia, fuerza y mucha actitud y coreografía. Bueno, señores, como están viendo, esos TikTokers se lo están tomando muy en serio. ¡Apéllese, por favor! ¡Apéllese! ¡He dicho que se apeen! ¡Que se apeen! ¡Que se apeen! ¡Que se apeen! ¡Que se apeen! ¡Así me gusta ganar más! ¡Bien, señores! ¡Ya estamos preparados entonces! ¡Listos para jugar! ¡A ver, muchachos, atentos! ¡Tres, dos, uno, jueguen! Para ganar este juego, debemos eliminar en su totalidad al equipo adversario, marcándolos de pintura. Nuestro equipo demostró que donde pone el ojo, pone la bala y nos llevamos la victoria. ¡Galeli! 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 ¡Retamos a todos! ¡A quien venga! Como verán, nos fuimos en balabazos hasta el kilómetro 97.5 de la Panamericana Sur, a descubrir una forma de olvidarnos de nuestros temas a todo pique, aunque usted ni siquiera cuente con brevetes. ¡Bien, señores! ¡Bien, señores! Estamos en el Carpódromo de Asia, preparados y listos para vivir la adrenalina corriendo por nuestras venas. Aquí tenemos un car que alcanza una velocidad de 70 kilómetros por hora, un car para adultos a partir de 15 años a más. También tenemos otro car para niños, que es de los 7 años a 13 años. Aquí hay dos pedales, el pedal derecho es para avanzar y el pedal izquierdo es para frenar. Muy bien, señores, como pueden ver acá, cuidan muchísimo la integridad física. Estoy con un casco, estoy con un collarín. Tengo la... ¿Cómo se llama? ¡Balaclava! ¡La balaclava! ¡Ya estoy ya! Solamente tengo que frenar y acelerar y ya estoy. Ojalá que me vaya bien, señor. ¡Por Dios! Para ser la primera vez, lo he hecho muy bien, muy bien. Felicitaciones. He salido más que feliz. La verdad que esta velocidad se libera de todo el estrés, como no tienes carros alrededor y lo puedes chocar. Es lo máximo, la verdad que sí, me siento aliviada. Normalmente así como estás tú, la mayoría de personas salen de la misma manera. Totalmente alucinante, te olvidas de todos los problemas, te desestresas totalmente química. Aquí anda, si quieren salir de la rutina, el cartógrafo los espera. Llegó el momento más emotivo, la premiación. Listo, felicitaciones. Has ganado el primer puesto, aquí le entregamos la copa. Gracias. A ver, la medalla. Y sí que tomamos bastante impulso, porque desde Asia llegamos hasta la puerta 7 de Jockey Plaza. Y bueno, nuestros niñitos de Al Sexo Día nos suplicaron que lo trajéramos al Fly and Square. Así que los trajimos. Al parque inflable más grande del mundo, con 18 juegos diferentes para desfogar todita las tensiones y volver a ser niños. Nosotros estamos manejando los protocolos con mucho cuidado, ¿no? Sí. Si ves, tenemos separado en línea para que la gente mantenga la distancia. Perfecto. Adicional, a los clientes les hemos puesto lockers para que ellos puedan dejar sus cosas. Al entrar el inflable no puedes entrar con zapatillas. Y tiene que ser obligatorio con medias. Perfecto. Yo me lo pongo con el pie. Ah, ya, sí. Ah, esta es la parte de adelante. Ah, ok. ¿Quieres agarrarte de mí? A ver, Carlitos. Con este disfraz, señores, me voy a la masa. ¡Vámonos! ¡Directito pa'l cielo! Ahí está, ahí quedó. Acá, súper entretenido. Tienes un ring de box con tus guantes. Acá me vuelvo, ¿quién es más de partida? Este de acá es el juego que a muchos, muchos les gusta. Se llama circuito y es una competencia de dos. Y es todo esto. Voy a meter aquí. Y cuéntame, Carlos, por ejemplo, si vengo en grupo, ¿hasta máximos cuántas personas pueden ser? Mira, si tú vienes, en realidad es por turnos, entran máximos 51 personas. Lo recomendable es que vengas con tu grupo, todos juntos compren y pueden entrar todos juntos a uno. Oye, o sea que acá puedes celebrar tu cumpleaños en el final. Sí, claro. ¿Y a partir de qué edad podemos ingresar? A partir de los tres años. La pandemia nos habrá dejado sin playas, pero nos quedan las de estacionamiento. Sin conciertos, pero aún podemos saltar hasta el cansancio. Y sin cine, pero felizmente todavía podemos vivir como en una película de guerra. Y bueno, hay que de alguna manera alegrarnos el espíritu. Y creo que Paola nos ha mostrado varias opciones. Y ahora...